cómo están brothers bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador welcome to the jungle adivinen que le tengo una excelente noticia este día voy a salir para el salvador así que probablemente cuando usted vea este programa yo voy a estar en el salvador así que aquí en suecia son ya las 2 de la mañana y bueno le he dejado este programa para usted brother así que veamos qué es lo que está pasando el uno de los principales adversarios que tenemos fíjense que ya no es ni arena ni el fmln sino josé luis vivanco que es el representante de la asociación de george soros george soros que es el financista de el faro gato encerrado facium entre otras ahora quiero que usted vea lo que él dice la única salida de la única salida posible para el salvador es una fuerte y sostenida presión internacional que obligue a bukele a retroceder ahí lo tiene usted y bueno entre estas acciones que él está anunciando hay que recordar que este cabrón ya en su primera instancia amenazó al gobierno con romper las relaciones con eeuu y curiosamente cuando él lo tuiteó ese mismo día pero en la noche kamala harris nos estaba lanzando una advertencia y lo hizo en cuenta oficial de su twitter y también lo hizo en rueda de prensa usted se pregunta bueno y por qué le interesa a esto si ni viven en el salvador lo que estemos haciendo si somos nosotros los que decidimos y elegimos tener el gobierno en la asamblea legislativa y el mismo gobierno en el ejecutivo pero esto es bastante relevante ahora usted entiende que como los financistas de arena se dieron cuenta que se quedaron sin poder los mismos financistas de arena se han dado cuenta que ya no son absolutamente nada en otras palabras que son irrelevantes que tienen unos diputados que no sirven para nada y como no sirven para nada porque arena que puede hacer con pinches 16 diputados que tiene el fmln que puede hacer con cuatro diputados que tiene que puede hacer el pvc si el pvc al menos el que está ahora es aliado del gobierno dígame usted cuántos votos tiene entonces la oposición team no llega ni a los 25 imagínese usted ni a los 25 llega que poder tiene no tiene nada cero nulo un cero a la izquierda no son absolutamente nada por ende han perdido el poder pero aquellos que están atrás de los partidos políticos aquellos que siempre han querido y siempre han tenido el poder sin ir a elecciones que siempre han tenido el poder sin haber sido electos correcta y democráticamente como lo han perdido todo ahora quieren presionar al presidente bukele desde la comunidad internacional porque cree usted que ve llorar a javier simán allá en eeuu eeuu voy a pasar eeuu porque cree que pasa llorando allá porque cree que muchos de los arenasis se van a llorar allá porque cree que van a intentan a jolotar a la comunidad internacional porque ellos creen que de esa manera será un escándalo van a nos vamos a tener bloqueos económicos y eso va a presionar a nadie para que salga del poder oigan son absurdos si eso ni siquiera ha funcionado con nicolás maduro que yo creo que a nadie le cabe duda que allá es una dictadura si absolutamente a nadie le cabe duda que eso no va a funcionar vea el ejemplo de nicolás maduro si nicolás maduro que los venezolanos lo detestan la comunidad internacional ni siquiera lo reconoce como presidente eeuu le colocó un presidente en paralelo y siguen el poder para mejor ya quitaron al que era la táctica de eeuu que tuviera dos presidentes venezuela lo han removido y el hombre sigue ahí en el poder cree usted que va a funcionar algo cuando el presidente más querido de la historia de salvador se llama nayib bukele cree usted que va a pasar algo eso lo es en su mente microscópica pasa eso o pudiera ocurrir pero el plan ahí está es desestabilizar la imagen del salvador y que empecemos a escuchar que en el salvador hay dictadura por eso es que le dan a los reportajes donde sale berta diciendo que es perseguida y yo le he puesto que todos aquellos que hoy se ponen que son perseguidos políticos van a terminar buscando asilo en eeuu y posteriormente denunciando que son perseguidos políticos de una dictadura escuche lo que le estoy diciendo muchos de estos van a salir huyendo del país diciendo que son perseguidos políticos como norman como me hizo yo espero que no vaya a caer en esa sinvergonzada berta en el fondo realmente yo le voy a ser muy sincero como abogada la mujer se defiende y dentro de eso jurisprudencia y la formación que ella tuvo yo espero yo espero que no vaya a defraudar a tantas mujeres que confían en ella y no termine pidiendo asilo sabiendo que es paranoia la que ella tiene que nadie la está persiguiendo que ella puede insultar y decir lo que ella quiera pero ella junto con otros están haciendo estos reportajes de que según son perseguidos políticos para que posteriormente quizá vayan a pedir asilo a hacer una gran campaña de radio y televisión a manera internacional para que intentara hacernos ver mal pero curioso de todo esto que quienes provocaron las migraciones de los pobres son los mismos que hoy andan en eeuu diciendo que son perseguidos pero cuando los salvadoreños huíamos de la violencia yo nunca había javier simán y yendo al congreso ver cómo él podía resolver el problema de la violencia con financiamiento yo nunca lo vi en televisoras nunca lo vi en univisión nunca lo vi en telemundo pidiendo que ayudáramos al salvador nunca lo vi pero cuando pierden el poder y ya no pueden dominar el poder son ellos los que se sienten perseguidos y van a eeuu a hablar en el nombre de ellos que nosotros estamos mal así la hipocresía brothers muchas gracias por todo y este es tu canal la nueva revolución del salvador si todo sale bien probablemente el próximo directo pueda salir en el salvador oigan cuídense mucho hasta pronto